Miren, pues ahí nada más enlazándonos un poquito para mostrarles el riesgo que hay ahorita El riesgo si andan en carretera por la zona del cóndor, entre Rumorosa y el Cóndor Tomen todas las precauciones, está muy intenso el aire, está muy intensa la nieve, muy finita Sin embargo, muy muy fuerte, mucha cantidad lo que está cayendo Esperemos se logre distinguir como es la cantidad de nieve que está cayendo Muy peligroso manejar en esa situación Al parecer va a ser toda la noche, el pronóstico dice que va a ser toda la noche Y pues obviamente, como siempre, preocupándonos por anunciarles lo que en el momento se está viendo aquí Miro el tráfico detenido, aquí justamente frente al rancho Ramírez Está detenido, ahí se miran a fondo los vehículos Desconozco, vamos a investigar ahorita si hay algún incidente